Mr. Worldwide, I am Chino, Omar Korts, El Alfa, Farruko Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado, con el fuego, Candela Ten cuidado, con el fuego, Candela I'm a shot shooter, I'm a sniper, the world's big man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami, ahora mami baila, perrella, menea, la, 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 la Uh, me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, se pica, mastica, machuca, uh, dale yuca, malanga Dale, dale, dale cumbia, en esa tuta, 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 tutanga Parruko, Marcos, El Alfa y Chino, pásame el boli, nos fuimos, dale Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Baby light it up, tú estás en falla, ando con los tigueres que no falla, se puso ma' aunque no es de su talla, sube la foto con el moji de papaya, pa' que le tire, 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 tire Ese booty hace que todo el mundo mira, ese booty hace que peguen los villas, tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller, chapi Fuego, pa' quemar la melaza, mirarla hasta abajo, en el suelo no pasa, no, no, no Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Si sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Ella se pone pantalones corto, vestido, taco y baje, mamá, está como hielo en su tiempo, todo el mundo la toma Vestuario fino a la modi, elegante, cuando se quita, tú pareces la mujer del gantel No le hable de dinero, que ya no ten eso, traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso, que nadie la toque, tú por ella caigo preso Tú lo que eres, no ofrezco una lase, como people, ven que montaste en el taxi Era fina, esa te la creo casi, pero te gané, pues si le metiste a la Norkie La fe se acabó que al nombro es porque, los pantisito eran dulce Hoy se singa después de las doce, pero ya, ya La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela The most winning The most winning I am Chino Parruco Yeah El Alfa Omar Kors El Alfa República Dominicana Claro Tau Puerto Rico It's the course for me, yeah, yeah, yeah Hey You De mente Yo Cho El Alfa Lo 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 Lo